¡Suscríbete! Para Lulu, Grave y Fiora, Temática, Verano, Cambio de Equilibrio, Mini Reward, Objetos y además Cambio en la Letalidad Dicho todos los puntos, damos comienzo al video de noticias Empezamos con el nuevo plazar base para el nuevo campeón Kai, para quien no lo haya visto, aquí lo tenemos El plazar de la skin secundaria no ha sido incorporado de momento, en cuanto lo agreguen al PB lo veremos Seguimos con el video de noticias Tenemos dos nuevos iconos de invocador, temática al campeón de Kai, vemos una parte del asesino de la sombra y el otro icono hace referencia al oscuro Los precios del icono no están determinados, os daré más información cuando sepa algo, seguimos con el video de noticias Han agregado por el verano Chromas Pack para 3 campeones, Lulu, Grave y Fiora, aquí veremos los nuevos Chromas Pack en pantalla Recordamos que debemos tener la skin para poder comprar propiamente el propio Chromas Pack y poder usarlo Visto los Chromas Pack, seguimos con el último punto más largo Empezamos con los cambios de equilibrio, empezamos por la letalidad, cambio en la letalidad Ahora la letalidad se calculará basado en el nivel del dueño La letalidad ahora ignorará una cantidad fija de tu target de la armadura basado en su nivel cuando aplicamos daño físico Seguimos por campeones, alistar, la ultimate, el daño, reducción, efecto, el efecto de reducción incrementado de 50, 60, 70, a 60, 65, 70% El daño, reducción, la duración ha sido cambiada de 7 segundos en todos los niveles a 7, 8, 9 segundos Seguimos por Diana, la pasiva ha sido eliminada, ya no gana un 20% de velocidad de ataque La Q, el cooldown disminuido de 10, 9, 8, 7, 6, a 8, 7, 6, 6 segundos La E, nuevo efecto, pasiva Diana, las habilidades, casteadas, concede a ella 40, 50, 60, 70, 80% de velocidad de ataque para los siguientes 3 ataques Seguimos por gana, en cambio, bastante interesante en su pasiva de perseverancia El tiempo requerido para la pasiva, para que sea cambiada en el servidor oficial Tenemos 9, 6, 4 segundos en el nivel 1, 11 y 16 En el PVE ha sido 9 segundos en el nivel 1 y 10 y se disminuirá a 3 segundos en el nivel 11 La curación, en el servidor oficial 2, 4 y 10% en los niveles 1, 11 y 16 En el PVE ha sido cambiado a un 2% en el nivel 1 y 10, incrementará a 8% en el nivel 11 Nuevo efecto, la curación incrementará a 4, 15% si Garen está por debajo del 25, 50% en los niveles 1 y 11 de vida Seguimos por la W de Garen El cooldown disminuido de 24, 23, 22, 21, 20, a 20, 18,5, 17, 15,014 La activa del daño reducción cambiada del 30% en todos los niveles a 30, 35, 40, 45, 50% La duración del activa cambiada de 2, 3, 4, 5, 6 a 3 segundos en todos los rangos Seguimos por Singed ya que ha recibido un reward en su pasiva Un mini reward, se considera mini reward Empezamos por la estadística base La vida base incrementada de 542 a 610 La vida y el crecimiento incrementada de 82 a 90 Nueva, pasiva, slip, stream Toda aquel que pase, Singed que pase por sus aliados Le otorgará una velocidad extra de un 25% de velocidad de movimiento durante 2 segundos Cada campeón tendrá 10 segundos de cooldown Seguimos por la Q El daño cambiado de 22, 34, 46, 58, 70 a 20, 30, 40, 50, 60 Seguimos por la W El coste de mana disminuido de 70, 80, 90, 100, 110 a 60, 70, 80, 90, 100 El cooldown cambiado de 14 en todos los niveles a 17, 16, 15, 14, 13 El slow cambiado de 35, 45, 55, 65, 75% a 40 en todos los niveles El adhesivo, la duración disminuido de 5 segundos a 3 segundos Un nuevo efecto Si los enemigos están en el área también son grounded Que son pegados a la tierra Prohibiendo su movimiento de habilidades Con habilidades Que hace similitud a no sé qué habilidad de Cassiopeia Seguimos por la E El coste de mana disminuido de 100, 110, 120, 130, 140 a 80, 95, 110, 125, 140 Y acabamos por su ultimate El coste de mana disminuido de 150 a 100 El stat bonus cambiado de 35, 50, 80 a 35, 60, 85 Tari El base mana, la regeneración por 5 incrementada de 5 a 8,5 La regeneración y el crecimiento por 5 disminuido de 1 a 0,8 Seguimos con el cooldown cambiado de 15 en todos los niveles a 17, 16, 15, 14, 13 El daño mágico incrementado de 60, 105, 150, 240 a 100, 145, 190, 235, 280 El stun la duración cambiando de 1, 1, 125, 1, 25, 1, 375, 1,5 a 1, 25 en todos los niveles Seguimos con otro gran mini reward Seguimos con Udyr Ha sido reworkada la pasiva Y ojito porque es muy interesante Udyr Empezamos por las estadísticas base La velocidad de movimiento Base incrementada de 325 a 355 Empezamos por la pasiva La pasiva ha sido reworkada Ine Vets Cuando Udyr entra en trance Durante el combate Trance significa cambio de combate El ganará un 4% de ataque De velocidad de ataque 4% de reducción de cooldown Y un 6% base de daño de ataque Durante 7 segundos Este efecto se estaquea durante 5 tiempos Es decir Podrá conseguir 4 por 5 20% de reducción de cooldown 6 por 4 Son 24 de base de ataque Como daño básico Y 4 por 5 Son 20% de velocidad de ataque Ojito porque es muy interesante Seguimos con la Q El cooldown disminuido De 6 segundos A 5 segundos La velocidad de ataque Duración incrementada de 5 A 6 El DOT El daño cambiado De 30 a 150 Más 120 A 170 Total AD A 78 126 174 220 270 Plana Más 90% De bonus de AD El DOT Duración incrementada De 2 segundos A 6 segundos Nuevo efecto en la Q El DOT Hará un 6% de daño Por cada Inet batch Sería por cada pasiva Por cada parte de pasiva Por cada stack UDIR tendrá el tiempo De aplicación Y ha sido eliminado De la Q Ahora el DOT Ya no se reparte El daño de la porción Recortada como una ráfaga O un BUR Si se actualiza Con el DOT Cambio en su W Cooldown Diminuido De 6 A 5 segundos Cambio en la E Cooldown Diminuido De 6 segundos A 5 segundos Cambio en el Fenix El cooldown Diminuido De 6 A 5 La duración De la activa Incrementada De 4 A 6 El aura De fuego Daño cambiado De 40 80 120 160 200 A 60 90 120 150 180 El escalamiento Cambio de 100% De AP A 120% De bonus De AD El cono De fuego Daño cambiado De 40 80 120 160 200 A 50 75 100 125 150 El escalamiento Ojito Cambio de 45% De AP A 30 40 50 60 70 Bonus De AD Nuevo efecto El cono De fuego Hará un 6% De daño Por cada Parte de pasiva Entramos En los últimos Cambios de campeones Jorick La pasiva Ahora Los fantasmitas Inmediatamente Atacarán En nada Que tengan Los campeones La E El daño Del Gol Es decir El fantasmitas Ajustado De 10 90 A 200 El El rayo Del fantasmitas Reacciona A la E Incremental De 1000 A 1400 De rango El ultimate El cooldown Diminuido Cambiado De 160 150 140 A 160 130 100 Maiden Maiden Tendrá El ultimate La vida Ha sido Cambiada De 700 1500 3000 A 700 1500 4000 Entramos En la parte De summon El smite Ahora Se puede Utilizar El monstruo Mediano El cru También Será De pequeño Monster A medio Monster Entramos En la parte De item El dance Blood Obtractar La cutrucción De este objeto Ha seguido Cambiado A Serratate Más Confield Más XG Que no caigo Que objeto Es El coste Total Diminuido De 3250 A 3000 El ataque Daño Diminuido De 65 A 55 La única Pasiva Nistalkal El daño Cambiado De 75 Más 200 De letalidad Como daño Verdadero Cambiado A 150 Como físico Daño Añadido Nuevo efecto Única Pasiva Nistalkal El prop También Ahora Ralentizará Por un 99% Durante 0.25 Segundos Añadido Nuevo Ahora Ganará Un 10% Desde Cooldown Reducción Removido Fuera de combate La velocidad De movimientos Diminuida De 20 A 0 Tenemos El edge Of 9 Recipe Cambiado A Serratate Pique Sets Man Rubik Cristal Más Oro Coste Total Diminuido De 3.100 A 3.000 Añadido Nuevo Ganaremos 250 De vida Removido Fuera de combate La velocidad De movimiento Diminuida De 20 A 0 Removido Resistencia Maica Diminuida A 35 De 35 A 0 Seguimos Por Portche Añadido Única Pasiva Después De Matar A un Enemigo Tu siguiente Daño De Spell Añadido Única Pasiva Después De matar A un Inimigo Tu siguiente Ataque De habilidad Hará 50 De bonus De daño Físico 30 Segundos De cooldown Removido Fuera de combate Fuera de combate La velocidad De movimientos Diminuida De 20 A 20 De 20 Perdona A 0 Y acabamos Con el Jowmus Gloss Blade AD Diminuida De 60 A 55 El coste Total Incrementado De 2.900 A 3.000 Fuera de combate La velocidad De movimiento Incrementada De 20 A 40 La única Activa La velocidad De movimiento Cambiado De 20% Velocidad De movimiento A 40% Velocidad De movimiento De cayendo Hasta A 20% Durante Lo que dure La duración Y bueno Hasta que el video De noticias Del primer video Del primer contenido Del 7.14 Ha sido bastante Amplio Referente a los Cambios De equilibrio Espero Deis Gostad El video Ya sabéis Que podéis Reventar El video A like Me gusta Compartirlo Con vuestros amigos Suscribiros A la canada De noticias Para estar Tanto En la novedad Del league Dale a la campanita Para no perderte Ningún video Y nada más Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chao